Mis alumnos a veces me piden algún texto que los oriente en este mundo caótico. Borges nos dice algo. Poema, Los Justos, de Jorge Luis Borges, por supuesto. Un hombre que cultiva su jardín como quería Volterra. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan la razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Como todos los sábados a esta hora, yo soy Germán Ortega Chávez y esta es La Dichosa Palabra. Para que vean la plasticidad de la literatura, voy a leer una frase literaria de Julio Cortázar sobre el libro. La voy a leer dos veces, no porque ustedes no la entiendan, sino para que yo me la vaya aprendiendo. Cuanto más se parece un libro a una pipa de opio, más satisfecho queda el chino que lo fuma. Cuanto más se parece un libro a una pipa de opio, más satisfecho queda el chino que lo fuma. Bienvenidos. Va a ser difícil superar eso, pero yo retomo las palabras de Germán y desde luego del gran Borges, porque no sé por qué nos gustan mucho las efemérides y sobre todo los aniversarios. Cien años hace que Jorge Luis Borges publicó su primer poemario, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Esa fue la primera publicación y desde entonces muchas, muchas otras se dieron lugar en este mundo literario que conocemos algunas más que otras. Esta que les voy a leer es de 1969 y se llama, se titula Las Cosas. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora, cuántas cosas, láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamientes sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido. Acá los dichosos algún día nos iremos, de momento hoy estamos aquí un sábado más. Buenas noches. Bueno, pues nos pusimos muy poéticos en nuestras entradas, no las platicamos antes. Ni modo, yo les voy a leer este soneto escrito en versos de tres sílabas por don Celedonio Junco de la Vega. Está en el ómnibus de poesía mexicana que compiló Gabriel Saíd hace varios años. A un pajarillo. Canoro te alejas de rejas de oro, y al coro le dejas las quejas y el lloro, que vibre y alibre tu acento. Las alas son galas del viento. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. ¿A qué don Celedonio? ¿Don Celedonio Junco? Don Celedonio. Bueno, pues tenemos, como todos los principios, tenemos para ustedes la dichosa pregunta. De los libros que leíste en tu niñez, ¿cuáles recuerdas todavía con gratitud? Ya tenemos algunas de las opiniones y de las respuestas de ustedes, pero las leeremos más adelante. Tenemos aquí una pregunta que nos llega de Anés Rosga. Cuando alguien estornuda, se acostumbra a decirle salud. ¿Desde cuándo, dónde y por qué surgió esta costumbre? Nombre y apellido. ¿Y actualmente solo se acostumbra en México o en otros países? A ver, pues quién le da por la... A mí me da por eso, por la propia alergia que cargo conmigo a muchas cosas. Realmente a mí siempre me ha intrigado esa pregunta. ¿Por qué se dice salud? Hay ciertas frases comunes, normales, que son amortiguadores sociales, amortiguadores de cortesía. La palabra amortiguador tiene mucho de amortiguador. Es decir, de algo que trata de que las cosas no sean bruscas y que friccionen, que raspen y que hieran. Entonces, a mí me gusta mucho eso, que además tiene que ver con un poquito lo de la entrada de la frasecita de Don Julio. No Don Julio, de San Julio, porque Don Julio es el... Sí, es el de San Julio. Porque son frases que no quieren decir exactamente eso, sino que tienen un cierto sentido metafórico. Alguien estornuda y uno dice, bueno, salud. En otros países, en muchos otros países, se dice también salud. En alemán se dice por tu salud. Gesundheit. Gesundheit. Eso. Bueno, eso quiere decir eso. Y luego en francés también. Atasante. Atasante. Así también. Bueno, pues... Es decir, como lo... Hay que hablarle a Nicolás Alvarado para ver cómo se dice este... La pronunciación correcta. En Argentina, por ejemplo, no se dice nada. En Japón no se dice nada por respeto. Porque eso de andarse metiendo con alguien que acaba de estornudar es algo que no es buena educación. O sea, si uno finge que no pasó nada. Sí, pero finge por sensatez, por corrección y también por cortesía. Es que en realidad está raro, ¿no? Es decir, es un silencio. Ya te escuché esto rudar. No, 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 pero no está raro. Es simplemente una reacción de cortesía. Pero también la reacción silenciosa de los japoneses es por cortesía. Claro, claro, claro. En inglés es el silencio. El silencio. Dios te bendiga, ¿no? Y bless you. Bless you. Bless you. Hay otros que lo pueden decir más completo. Nosotros tenemos una confusión porque decimos salud tanto cuando alguien estornuda como cuando brindamos. Yo no le veo ninguna contradicción porque, mira, salud es porque estás deseando bienestar. Eso es una bendición. Cuando brindas, estás deseando bienestar. Bienestar. Dices, híjole, qué bien. Con esto nos vamos a salir un poquito de ese mundo cruel áspero y así y vamos a entrar a un mundo más amortiguado. Si ya al final termina en una catástrofe y la salud mental, claro, la salud mental. Pues entonces ya ni modo. Pero en cierto sentido, yo siempre cuento mi anécdota de mi amigo que hablaba, Kiché, Humberto Acabal, que es de Guatemala, y le dije, oye, ¿cómo se saluda allá? Dice, tijá. Y le digo, ah, muy bien, pues tijá. Y me dice, no, acabas de decir, no quiero estar contigo porque tiene que ser tijá. Porque como son idiomas tonales arrastrarla. Entonces, tenías que arrastrarla porque si no decías una cosa distinta. Distinta. Yo pregunté a, ¿cómo se decía en Letonia? A ver. Y se dice, us beselibu. No me la pude aprender, ojo que la estoy leyendo. ¿Qué significa? Porque yo, ¿qué significa salud? Salud. Es lo que se dice, pero quién sabe que sí. Oye, lo que pasa es que, por ejemplo, en España que se dice Jesús, también se dice salud, pero se dice más Jesús, tiene una connotación religiosa fuerte porque cuando uno estornuda, supuestamente es porque está enfermo. No había ese estudio de alergias antes. Y entonces, un poco lo que te están deseando es que llegue Dios y te ayude a curarte y un poco proteger a los que están alrededor de ese contagio. Es como, bueno, que venga en este minuto Jesús y nos proteja a todos, al enfermo y a los demás. Entonces, si hay una connotación religiosa. Incluso mi hermano Ricardo me decía, bueno, eso era de las viejitas antes que decían Jesús. Y decía, y si estornudaba seguido, unas tres veces, entonces decían, decían Jesús, María y José. Es decir, metían como la filita, tipo los tres reyes magos. Porque ya estabas fatal. Porque ya estabas fatal y necesitabas el concurso de mayores esfuerzos para resolver. Bueno, en la filita, también en México, se dice salud y luego dinero y amor. Pero eso es deseo, no es que te cures. Eso ya es como de, bueno, pues ya... No, pero es una bendición. Es igual, te están diciendo algo para... Ahora, yo sabía que la leyenda, la leyenda tradicional decía que esto de ser salud se estableció específicamente por el Papa Gregorio Magno, el que inició el canto gregoriano, que por cierto, se inició el canto gregoriano justamente alrededor del año 600 que él era Papa, porque hubo una peste, una peste bubónica, se suponemos que hubo bubónica por las descripciones de los historiadores de la época, en Roma, en todo el centro de Italia y que era la consecuencia de la famosa peste de Justiniano, del emperador Justiniano y que el Papa recomendó para que la gente se salvara procesiones y ahí se inventó lo de ir recitando el Kyrie Eleison, que quiere decir Dios nos acoja. ¿Pero tú crees que esa fue la primera palabra que se inventó? Porque entonces no tendría mucho sentido si en otras culturas donde también se dice algo relacionado con la salud donde no hubo peste o esa peste se fue... O no hubo... Bueno, en la tradición occidental se decía que desde entonces se decía salud y que el Papa lo había establecido. Ahora, una cosa muy bonita es cuando tú te dicen salud, ya siguiendo esa lógica hay gente que dice gracias y hay gente que todavía dice de nada. Es decir, vean cómo... Y luego se hacen amigos en términos de una mesa con paño verde se llama carambola. Es decir, es una carambola de amortiguación social. Imagínate que es alguien en el metro y dice Jesús, bueno, salud, gracias, de nada. Y dice salud aunque no conozcas a quien es torno. Oye, ahora que dice lo de la comida, lo del mantel, me acordé de otra expresión que también se dice lo de provecho. Ay, bueno, esa a mí me cae muy chistosa. Que también es cuando la... A mí me descompone la digestión. o provechito. Provechito peor. Esa también dicen que viene de cuando no había comida para todo el mundo y entonces repartían la comida y entonces que te aproveches, que te extienda, que te cunda, que te saques mucho partido porque como nunca vas a saber cuando no se va a comer es que te aproveche, que se extienda. Hay un sentido de provecho cuando si tú, por ejemplo, te quedas con mi pluma, yo te digo, bueno, pues que te aproveche. Sí, también. Con cierta ironía. Hay una ironía. Hay una respuesta a eso que no lo voy a decir aquí al aire. Para volver rápidamente a la palabra, nada más y recordar que viene de la expresión salbus, que al parecer con ese mismo sentido de salud, pero al parecer viene de una raíz indoeuropea que significa completo o entero y eso yo creo que tiene que ver con que realmente la integración. ¿Te falta la salud? Lo comentabas alguna vez, Eduardo, el hecho de que ha avanzado tanto la ciencia de que ahora todos estamos enfermos de algo. Antiguamente, o sea, antiguamente ya estar entero era muestra de salud porque la gente le faltaba no, pues claro, había tanta violencia, tantas enfermedades, tantos males que ya estar entero era muestra de estar saludable. Mínimo los dientes te faltaban. Ahora, entre los griegos, ya no tenemos que ir a la dichosa, pero entre los griegos había, Hipócrates decía que en ciertos casos el estornudar era una muestra de salud, o sea, porque expulsabas cosas y los griegos incluso tenían una adivinación. Eso lo decimos hoy todavía. Una adivinación por medio de los estornudos, depende cómo estornudabas, cuáles sonidos. cuando dicen que alguien está pensando en ti. Claro, claro, que más tarmomancia, tarmomancia, que en griego tarpos es estornudo. La dichosa palabra del día de hoy, borde añadido a algo hecho de tela o de cuero, por ejemplo, una prenda de vestir como ornamento o refuerzo, puede ser un listón, un bordado, un color, etcétera. Orla, adorno o añadidura que se hace a un relato, a un discurso o a cualquier cosa. En plural y aplicándose a personas es sinónimo de asomos o indicios. Por ejemplo, al decir fulano tiene asomos de poeta y para los que adivinen o sepan, tenemos, Eduardo. O interpreten porque está muy bueno. Tenemos un texto de José Vasconcelos publicado por Trillas y Siglo XXI, cortesía de Trillas. Me estaba yo preguntando, es el Ulises Criollo de José Vasconcelos. Este libro fue publicado en 1935, el Ulises de Joyce fue publicado en 1922. Entonces, a lo mejor él dijo, bueno, ya publicó este cuate su Ulises y entonces, lo que es seguro es que te decías tú algo. Homero habló de Ulises antes. ¿no? Entonces, o sea, primero es Homero, luego Joyce y luego Vasconcelos. Bueno, y es muy bonito. ZX Barral nos presenta el premio Biblioteca Breve de este año. El título ganador fue La Educación Física de Rosario Villajos, que está cordobesa, cordobesa de España, que además tiene una manera muy bonita de hablar, es español. Y es esta, la educación física es la relación de una niña adolescente, Catalina, que tiene 16 años, esta novela se sitúa en los años 90 en España, pues de la relación con su cuerpo cuando empieza a cambiar esa adolescencia que te enfrenta a tantas cosas. Dice Rosario Villajos que las batallas más difíciles de una mujer siempre las libran su propio cuerpo y este habla desde luego de cómo es el entorno y de cómo una mujer siempre se siente vulnerable respecto a cómo va creciendo. Interesantísimo, buena lectura y además un premio muy merecido. Y tenemos esta maravilla de la premio novel Olga Tokarczuk, seguramente lo pronunció muy mal, los libros de Jacob con un posfase de Abel Murcia en la traducción de Agatha Orsések y Ernesto Rubio. Esta voluminosa novela está basada en un personaje real y viene obviamente con las mejores críticas y recomendaciones. Es cortesía de Anagrama. Bien, pues yo para despedir le mando un abrazo muy fuerte a mi querido amigo Mario Monroy, allá una personalidad del mercado de Coyoacán y del centro de Coyoacán. Un caluroso abrazo mi querido Mario. Pues nos tenemos que ir a un corte y ahora regresamos. Perdón, es que me cacharon, todavía estaba yo abrazando a Monroy por lo de... No, entonces ya ahorita ya dejé. Fue largo, es verdad. No me habían dicho que ya venimos al aire. Bueno, estamos aquí pues en la dichosa palabra y vamos a poner una pregunta que está muy buena. A ver, esta viene siendo para nadie, pero a ver qué dice. El lenguaje puede transformar la realidad. Es pregunta, no es afirmación. Me gustaría que reflexionaran sobre eso. Dice Oscar Martínez Franco. De hecho, creo que esta semana habían llegado como dos o tres muy parecidas al respecto. No sé qué ha pasado en la semana que ha suscitado esa curiosidad. Ha de haber problemas con el lenguaje. Sí, no, es que sí se habla mucho de que el lenguaje es un reflejo de la sociedad, es decir, que la sociedad habla y se comporta de determinada manera y sus palabras son las que reflejan cómo son, cómo se comportan, cómo sienten y un poco las consecuencias de sus palabras, ese impacto, esa reacción que provocan en el que escucha o al que aluden, que pueden ser hirientes o bonitas, entonces uno puede sentirse muy enaltecido u otro muy criticado, lo que sea. Pero lo cierto es que sí hay ejemplos en los que la realidad sí condiciona, las palabras sí condicionan esa realidad y puede ser que incluso haga tomar decisiones respecto a lo que sea, pienso por ejemplo en la posverdad, este fenómeno por el cual la repetición de unos datos que están más basados en las emociones que en los hechos reales, en los datos ahora sí que probados, hace que la gente crea o tome un dato que está basado en la manipulación y lo tome como verdadero y el dato ya se ha demostrado que no es verdadero pero se repite tanto y eso también es en política por supuesto y es en publicidad como algo, se intenta vender, se intenta convencer de algo a alguien y se repite. ¿No decía Goebbels algo así como que una mentira repetida un millón de veces se vuelve una verdad? Y eso es el principio de la posverdad. Entonces, en realidad puede que no sea verdad, condiciona la realidad, por supuesto, porque si hay mucha gente que termina creyendo algo empiezan a tomar decisiones basadas en esos datos manipulados consciente o inconscientemente porque hay gente que incluso sabiendo que son falsos, pues condiciona. Se me ocurre también todas las acusaciones falsas cuando uno dice esta marca provoca tal, esta persona dijo tal, aunque no sea verdad, esa persona o esa marca le cuesta tanto borrar esa idea que ya se dijo de que la gente deja de comprar ese producto, la gente, la famosa cultura de la cancelación ahora que es como yo ya te eché del trabajo, aunque no sea verdad, pero yo ya escuché esto de ti y aunque no lo haya demostrado, es decir, las palabras sí condicionan y por lo tanto sí determinan lo que vaya a pasar con una persona, con una situación, con un proyecto. Hoy en la mañana leí la noticia de un maestro en Canadá que se suicidó porque lo acusaron de racismo. Y ponle tú que no sea verdad. Pues ponte que yo creo que no era verdad. Deje de ser universitario. No, blanco. No le importa. ¿A quién van a acusar de racismo? No les pasa, por ejemplo, que alguien dice estás hablando con alguien y llevas 10 minutos hablando con esa persona normal y dice no, es que tengo un grano aquí en la nariz horroroso que no me lo puedo quitar con nada. Tú no habías visto el grano hasta ese momento. A partir de ese minuto se visibiliza, se hace presente en la conversación y tú no dejas de mirar ese grano. Es decir, esa realidad que sí estaba pero que tú no veías porque al fin y al cabo la realidad la construimos cada uno de nosotros en nuestro ámbito. Y lo hacemos con palabras también. Y lo describimos. A veces también lo que hace es perderse la sensibilidad. Por ejemplo, ya cité a Goebbels, vamos a citar a Stalin que decía esta cosa de que matar a una persona es un crimen, matar a un millón de personas es una estadística. No es tan condenado. Y esas son palabras que tienen mucho poder pero por ejemplo la censura, el caso contrario, cuando uno trata de censurar cosas para que desaparezcan eso condiciona la realidad. La condiciona a medias porque si hay una verdad, si hay un sentir y si ese texto quemado, desaparecido, vulnerado, prohibido en algunos lugares aparece en otros lugares o en otra época después, sigue estando. es decir, por mucho que alguien intente borrar un hecho, un pensamiento porque diga no, yo no quiero que de esto hable nadie y se borran las palabras, ese silencio en realidad también está condicionando la verdad y los silencios también provocan reacciones y decisiones que hacen que tú tomes este camino o el otro a partir de las palabras que tú has leído, que has escuchado, que te hacen sentir porque ahora mismo, sobre todo en este momento de la historia de la humanidad, nos movemos más por las emociones que por los datos y los hechos, eso significa que si yo te digo algo a ti que te hiere y a ti no te hiere de nada y a ti te da igual, les va a provocar una cosa diferente a cada uno y van a pensar algo que les puede, a lo mejor les da igual y no pasa nada, pero luego sí puede tener consecuencias que yo creo que para mí eso es crear y construir una realidad que luego puede compartirse con más gente y por lo tanto tener unas consecuencias relevantes para una sociedad. Yo diría que desde un punto de vista estrictamente si la pregunta es condiciona, por supuesto y tú decías construir y todo, yo diríamos que digamos en la naturalidad antes de que existieran los seres humanos pues nada más estaba la naturalidad y todo lo que llamamos que es artificial pues ha sido condicionado por nuestro lenguaje. Sí, pero no era nuestra realidad, en realidad tú y yo estamos hablando de nuestra realidad, no es la realidad del dinosaurio ni la realidad de la roca, sino la realidad humana. No es la verdad absoluta porque bueno... pero digamos la construcción del mundo artificial esté hecho a través de palabras. Sí, claro. Ahora, yo creo que es el límite, rápidamente nada más, el límite sería que tampoco porque cambies el lenguaje automáticamente cambia la realidad. No es tan rápido. o sea, digamos... Claro, la nueva temática. No, pues por ejemplo, los nuevos planes de estudio cambian las... se autodenominan inclusivos. ¿Ya somos inclusivos porque te autodenominas inclusivo? Pues no, o sea, son cosas distintas a decir soy inclusivo que volverte inclusivo, digamos. Y que esa inclusión sea real. una palabra cambia la realidad. Eso sería que la determinara, pero de general condiciones para que... Pero eso visibiliza, eso visibiliza que también es una manera de hacer realidad. Es decir, yo sí creo que ahora la polémica con el lenguaje incluyente que en realidad es visibilizar una serie de comunidades y situaciones, creo que sí sirve para que ahora haya leyes, para que ahora cambien cosas. Es decir, sí creo que cambien. Ahora, que eso signifique que vamos a utilizar todos eso y que se va a cambiar la realidad, yo creo que no es tan rápido ni tan evidente. Es decir, no por utilizar una cierta cosa porque además ser incluyente va mucho más allá de un colectivo. Necesitamos ser incluyentes en muchos más aspectos. Yo tengo una prueba de cómo el lenguaje cambia la realidad. Así como el predictor del embarazo. Cambia la realidad. Tú dile a alguien, creo que algo se ha roto entre nosotros y en ese momento algo se rompe entre nosotros. porque acabas de crear la fisura, claro, a nivel verbal y a fuerza alguien va a encontrar eso. Es la mejor manera de divorciarse cuando ya se aburran y díganle eso. Creo que algo se... Apunten, los que necesiten la frase. Los que necesiten. Necesitas ahora dar la contraparte, porque si no, esto se va a quedar muy abajo. Da la contraparte de la gente que se está reconciliando. Una frase que motive a la reconciliación. No, no, no me la sé. Tú nada más rompes. Tú nada más rompes. Creo que algo se ha unido entre nosotros no tiene el mismo efecto. No tiene el mismo efecto. Ya voy a la dichosa todavía. Vamos a la dichosa. Tú tienes las palabras, tú puedes hacer realidad. A ver, perdón. ¿Una frase que una? Bueno, no, si no quieres, no. Ah, bueno. Hay dos frases que unen siempre. A ver. Mira, la verdad es que qué bueno que nos estamos conociendo porque me he dado cuenta que tú eres muy especial. Decir tú eres muy especial es uno de los mejores lazos de unión. Lo digo para cosas empíricas porque ya sé que la sociología y el imaginario, etcétera, pero todos hemos dicho tú eres muy especial y a todos nos han dicho tú eres muy especial. Aunque se formara rato. Yo lo dije. Ergo, todos somos muy especial. Es decir, porque uno... Oye, Cazar, ahora que nos dan un minuto más para hablar de esto, yo quisiera mencionar algo que mencionaba yo hace poco, justo hablando de la preparatoria de Filadelfia, del informe monja. El informe monja fue un estudio que se hizo a principios de los 2000s, un estudio que se hizo en un monasterio donde había monjas porque se tardaba de ver si había en relación con las palabras, los estudios para ver la longevidad de las personas o la calidad de vida. Y entonces encontraron que en las cárceles no había esa homogeneidad de personas, de características y de situaciones, pero en un convento sí, se agarraron a 300 monjas de más de 75 años y empezaron a ver sus condiciones. Sí se vio que a mayor nivel de estudios había mayor esperanza de vida porque evidentemente las palabras, el conocimiento, el acceso a la información te permitía tomar decisiones a favor de tu cuerpo y de tu salud. Y luego también una cosa maravillosa fue que les pidieron redactar como una autobiografía, es decir, cuéntame algo de tu vida en una redacción y se dieron cuenta de que las monjas que hablaban positivamente de su vida vivían hasta 10 años más que las personas que eran más negativas a la hora de ver su lado. Y eso es un estudio, un informe que hay. Qué barbaridad. La calidad del diálogo que mantienes contigo mismo es muy importante. Y eso significa que las palabras sí generan una realidad. Yo voy con la dichosa definición. Borde añadido a algo hecho de tela o de cuero, por ejemplo, hagan de cuenta una prenda de vestir como ornamento refuerzo. Puede ser un listón, un bordado, un color, etcétera. Orla, también es orla. Adorno o añadidura, que sea sea un relato, un discurso o cualquier otra cosa. En plural y aplicándose a personas es sinónimo de asomos o indicios. Por ejemplo, decir, fulano tiene indicios de poeta o asomos de poeta. ¿Tenemos, Laura? Tenemos esta maravilla publicada por la UNAM de Catherine Mansfield, que es una señora que murió a los 34 años, ya murió hace bastante y murió muy joven, pero ella que nació en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es ese lugar donde se está disputando en este minuto el Mundial Femenil de Fútbol, por si querían ese dato. Pero ella se fue a Londres a vivir y ahí encontró un lugar muy fértil para ser bohemia, para ser crítica, para ser feminista, para ser activista y escribió cosas muy, muy interesantes, muy ácidas para su época y Beatriz Espejo hace una selección aquí de los mejores textos de esta Catherine Mansfield que es una narradora angloparlante del siglo XX bastante, bastante en el punto de mira. Así que no se la vaya, pero no se pierda. Beatriz Espejo tiene muchas neuronas espejo y de las otras. Bueno, vamos a obsequiar cómo era ser pequeño explicado a los grandes de Luis Pechetti. Luis Pechetti ha hecho una gran carrera con la música, con la didáctica, con niños y adultos y siempre además teñido de un gran sentido del humor. Me da mucho gusto obsequiar cómo era ser pequeño explicado a los grandes de Luis Pechetti publicado por siglo XXI en la colección Educación que aprende. Y para ustedes ya lo hemos obsequiado este libro súper influyente, fabuloso acerca de la filosofía de las artes marciales en el Japón hecho, por supuesto, ya en una época tardía de Inaso Nitobe, Bushido, el código del samurái y para ustedes en Editorial Lectorum. Y bueno, de los libros que leíste en tu niñez, ¿cuáles recuerdas todavía con gratitud? Yo ya estoy recordando, pero no lo voy a decir para no quitar tiempo. Lau Valentini dice textualmente, los libros de lecturas de la SEP era emocionante tener libros nuevos. Y Alejandra Schulte, El sí de las niñas cuando tenía 12 años. Me gustaba inspeccionar a escondidas los libros de mi mamá y leerlos. Ni bien lo abrí y comencé a leer quedé atrapada por la magia de este castellano extraño e ingenioso. Así comenzó mi amor por la literatura clásica. Lo bueno es que no le dijeron que no cuando leía El sí de las niñas. Es un libro muy positivo. Esa es una colección. Bueno, vamos a un corte y ahorita nos desrecortamos. Hola, mi nombre es Paola Aguirre y soy editora en Sidcli. Sidcli es una editorial independiente que ya tiene 43 años haciendo libros para niños y jóvenes. Publicamos libros de literatura, libros informativos, libros también que ayudan al desarrollo motriz de los niños como material didáctico. En Sidcli pensamos que el libro, además de ser una herramienta de conocimiento, es un compañero de vida. Por eso trabajamos junto con diseñadores, escritores e ilustradores para poder hacer del libro una unidad armónica que al mismo tiempo que estimula el desarrollo del niño lo haga experimentar el placer de la lectura. En mi trabajo como editora una palabra importantísima es la palabra puente porque así como los puentes comunican unas partes con otras o unos lugares con otros, los editores lo que hacemos es ayudar a que el mensaje o las ideas del autor se comunique de la mejor manera para sus lectores. Mi nombre es Paola Aguirre y mi palabra de editora es puente y desde aquí desde Editorial Sidcli aprovecho para enviarle un saludo a la dichosa palabra. Gracias Paola gracias Sidcli una editorial que tenemos y solemos mencionar mucho aquí en esta mesa porque nos gustan mucho sus publicaciones felicidades por toda esa andanza literaria y que vengan muchos más. Gracias también a nuestra queridísima Merlina Hacededo que hoy me hizo llegar este libro bueno, ya hacía un rato. Hace unas semanas yo te lo hice llegar porque me tardé traerte. Pero bueno, no importa porque los libros de Merlina siempre están al día Mirrors que son estos palíndromos que bueno, si ustedes no conocen a Merlina y no la siguen en redes no sé a qué están esperando porque realmente es una genia de este recurso literario y hace unas cosas estupendas en español y en inglés. Ahí es nada. Además pinta y entonces pues es un libro que viene acompañado de todo lo que es Merlina a la que le mandamos muchos besos desde aquí. Admiramos, queremos. Gracias Merlina por el ejemplar y por ser lo que eres. Nosotros aquí también agradecemos pues todas las preguntas que nos llegan y cómo nos nutren con sus dudas y nos ponen a prueba un poco también para que nosotros tengamos aquí. Esta llegó de mi tocaya Laura Estrada y nos pide comentar sobre el origen de la palabra escolástico. Bueno, el escolástico sería al menos originalmente creo pues el maestro de escolástica o el maestro de artes liberales o de filosofía o de teología. Claro, porque lo preguntan en masculino. Sí, pero en realidad habría que hablar más bien de la escolástica, ¿no? Como la palabra bien no suena pues suena como escuela y efectivamente puede decirse que casi al pie de la letra la escolástica es la filosofía de la escuela. ahorita voy a decir por qué es importante eso, pero en principio pues es una manera o bueno fue una filosofía si es que merece tal nombre, ahorita también discutimos por qué o una manera de pensar una moda intelectual diríamos hoy y hasta un método de analizar las cosas que tuvo su apogeo su momento más importante en la baja edad media a partir del siglo XI aproximadamente hasta el siglo XV aproximadamente el siglo XIII yo creo que es cuando realmente culmina la escolástica con Santo Tomás de Aquino pero obviamente pueden marcarse muchos antecedentes en distintos libros se pueden marcar digamos no sé para algunos boesio que es pues del siglo no sé si quinto sexto después de Cristo ya sería un escolástico sexto pero en principio digamos vemos que suele apuntarse por ejemplo que San Anselmo de Canterbury que hizo una famosa prueba ontológica de Dios sería el primer escolástico y San Anselmo si no me equivoco es del siglo XI ¿por qué filosofía de la escuela? porque justamente hubo un cambio muy importante en esa época en Europa y la escolástica puede decirse que tiene una base material y una base intelectual la base material es que en Europa hubo ciudades que empezaron a crecer mucho y tuvieron mucho apogeo y hubo ciudades que empezaron a construir catedrales góticas y las catedrales al contrario que las basílicas que eran en principio edificios más o menos sencillos las catedrales góticas eran muy sofisticadas requerían mucho tiempo muchísima mano de obra de muchísimas personas con distintas especialidades y entonces en las catedrales no solamente había la liturgia la misa sino que también se reunían esas personas que habían trabajado en la catedral para discutir sus asuntos entonces era un centro las catedrales empezaron a convertirse como en centros de los gremios aparte de su función religiosa y de ahí empezaron estos gremios a discutir sus asuntos y a empezar a enseñar sus asuntos y entonces empezó a crecer el claustro aunque claustro pues sí significa encerrado y esto el claustro empezó a darse afuera de las catedrales al aire libre y ahí es donde empezó a usarse el nombre de escuela para denominar a estas pues instituciones educativas llamémoslo así que surgieron primero espontáneamente eso es muy interesante y que son las que hoy llamamos universidades aunque el nombre universidad como la de Bolonia que tiene la fama de ser la primera universidad o la de Ostros la de París el nombre universidad empezó a usarse muchísimo más tarde pero en el siglo XI siglo XII surgen estas primeras universidades que son lo que surgió en las a partir de las escuelas de hecho se llamaban o escuelas o estudia generali estudia universalis a veces pero la palabra universidad se empezó a usar muchísimo más tarde y entonces la filosofía de las escuelas tiene que ver con esas escuelas ahora en cuanto al origen de la palabra escuela o escolástica pues sí tiene una raíz latina griega que quería decir tiempo libre el tiempo del ocio no olvidemos que la gente que la educación en la antigüedad era un lujo no era un derecho era un lujo que podía darse la gente que tenía libertad para dársela por eso hablamos hasta de las artes liberales que por cierto eran como el núcleo duro de la educación escolástica que tenían libre que eran libres para poder dedicarse a eso no cualquiera podía hacerlo era de hombres libres incluso la mayoría de las personas que empezaron primero a educarse en esas escuelas muchos eran clérigos que tenían el privilegio después se les otorgó el privilegio de seguir recibiendo sus ingresos aunque estuvieran estudiando y esas comunidades de estudio fueron muy importantes para el desarrollo por ejemplo de París o de otras ciudades donde en torno a ellas empezó a surgir toda una economía entonces hay esa base material de la escolástica y luego está la base intelectual que serían muy marcadamente la influencia de Aristóteles recordemos que Aristóteles pues algo se había salvado en Occidente pero sobre todo se recuperó a través del mundo árabe y cuando empezaron a retraducirse del árabe al latín las obras de Aristóteles tuvieron una enorme influencia y entonces la escolástica lo que intenta hacer es reconciliar a la razón con la fe ¿qué era la razón? bueno eso que enseñaba Aristóteles esa manera de pensar más lógica más analítica que venía de los griegos el esfuerzo de la escolástica es cómo armonizar eso con la fe por eso algunos dicen que no merece el nombre de filosofía porque en principio la filosofía debía buscar la verdad y a donde te lleve y la escolástica siempre dijo que la filosofía era la sierva de la teología es decir que lo más importante era la salvación la religión la autoritas de los grandes maestros o de los grandes padres de la iglesia y toda su filosofía era cómo esa razón conduce a esa fe y por eso se asocia a la escolástica con jerarquías y con autoridades y con autoridades con los diccionarios de autoridades y todo esto porque era la autoridad la autoridad de la fe que Bernard Jägger dice que justamente se empieza a romper la escolástica cuando en el periodo final de la escolástica en la época de Ockham y de los nominalistas empieza a separarse la filosofía de la fe de ese intento de conciliar como decías tú razón y fe que digamos que fue la base de la escolástica y de la pre la escolástica tú citabas a Boesio justamente Boesio como uno de los de los últimos autores del mundo que se desmoronaba del mundo clásico trataba como cristiano de encontrar que si Dios había creado todo tendría que haber creado la razón y la fe y si había creado la razón y la fe las dos tenían que coincidir incluso santo Tomás decía si nos dio un cuerpo es para que también lo disfrutemos ahora ese quiebre que efectivamente se dio digamos que la escolástica fracasó si queremos verlo así o se acabó por eso venía desde mucho antes en el sentido de que muchísima gente se daba cuenta muchos religiosos se dan cuenta de que pensar lógicamente ya era un peligro para la religión de que introducir esa lógica de Aristóteles y ese análisis ya era peligroso para la religión y claro que lo fue de hecho hasta en el siglo XIII los obispos y luego el papa prohibió la lectura de los libros de Aristóteles en plena escolástica estaban prohibidos los libros de Aristóteles después los autorizaron claro porque se dieron cuenta que era muy peligroso pensar lógicamente y si es muy peligroso pensar lógicamente sigue siéndolo y que el análisis y la lógica siguen siendo muy peligrosos entonces los prohibieron y después autorizaron solo la lectura privada no se podía enseñar sí y luego la prohibición también tiene que ver con que Aristóteles como tú dijiste se buscaron no textos árabes y al buscarse textos árabes también hubo una influencia de la filosofía árabe y de la filosofía hebrea pero sobre todo fue el hecho de que ok se conocía parte de Aristóteles y hasta parte de Platón a través del neoplatonismo pero cuando descubren que en Aristóteles no era solamente una manera de pensar sino que era todo un sistema de ver el mundo se espantaron porque había un mundo muy racional muy completo antes de que surgiera la fe cristiana y eso era muy peligroso ver eso esa realidad era un peligro es que me quedé pensando cuando decías lo de Escolástica que se reunían los gremios dentro de las catedrales y demás pensé ahora que en la Ciudad de México no se hace un rato que no paso por ahí pero ahora es afuera donde se ponen todos los gremios casi casi a anunciar sus servicios para poder ser contratados lo cual significa que en las catedrales la Catedral de la Ciudad de México va a pasar tú si necesitas albañilería y hablando de actualización de eso pues hay muchísima gente en todos los países del mundo que no puede ir a la escuela porque tiene que trabajar y colaborar con su familia o sea no tiene el tiempo para ir a la escuela no tiene la escuela literalmente en el sentido de tiempo libre Víctor Hugo Rascón banda una vez en la SOGEM dio unas gorras que decían escritor para irse a la catedral precisamente a sentarse a sentarse en un banquito para que los contrataran aquí también nos falta el tiempo nosotros no podemos tener el lujo de tenernos más pero ustedes tienen ahora tiempo para escribir cuál es la dichosa palabra de esta noche y poderse llevar algunos de los premios algunos de los libros maravillosos que estamos regalando hoy aquí si nos dicen cuál es el nombre que responde a borde añadido o algo hecho de tela o de cuero por ejemplo una prenda de vestir como ornamento o refuerzo puede ser un listón un bordado un color etcétera también se le dice así a la orla o al adorno o añadidura que se hace a un relato o a un discurso o a cualquier otra cosa en plural y aplicándose a personas es sinónimo de asomos o indicios por ejemplo al decir fulano tiene asomos de poeta y esto es una gran pista y esto es un gran libro Pablo tenemos cuatro novelas rosas cuatro novelas rosas porque es rosas por idiota porque no son rosas cuatro novelas breves de Rodrigo Rey Rosa eso sí rosas solo en el sentido de que son reales y de rosas en el sentido de Rodrigo Rey Rosa imitación de Guatemala cuatro novelas breves cortesía de Alfa Guara es decir Penguin Random House y para ustedes este monumento del teatro del teatro en México teatro náhuatl prehispánico colonial y moderno o sea teatro en náhuatl de don Miguel León Portilla por supuesto de el colegio nacional una maravilla y tenemos también narraciones ordinarias de criaturas extraordinarias de Braulio Guerra Mendoza es una edición preciosa de editorial Gato Blanco una nueva editorial Braulio Guerra Mendoza mejor conocido como el mago hace este libro y dulce le desma me da gusto que le den crédito a la portada hace la portada está buenísima la portada pues si adivinaron es momento de no son corte pero que creen queda un bloque más de la dichosa palabra hoy quédense continuamos aquí continuamos aquí en la dichosa palabra tenemos otra pregunta no sé si se dieron cuenta como lo dije nos dice don Josué Gilberto Vélez López que estaría interesante que charlaran sobre la obra de Walter Otto y su interpretación de los dioses griegos está padrísima la mera verdad está padrísimo y me encanta que que se acuerden de Otto porque pues no se le refiere mucho recientemente aunque la editorial Ciruela le ha hecho homenaje y ha editado dos de los tres o cuatro libros más importantes de Otto Walter Walter Friedrich Otto también está en el sexto piso algún libro sexto piso sí cómo no Teofanía Teofanía que es el último libro que prácticamente es póstumo porque lo terminó él murió en 56 1956 nació a mediados de la segunda mitad del siglo XIX en los 70 más o menos y bueno es un principalmente primero fue un filólogo un filólogo de esta escuela importantísima alemana a la que perteneció Federico Nietzsche y Willemowicz y muchísimos que estudiaron digamos el sentido semántico en el origen el origen de cómo las palabras querían tratando de averiguar qué querían decir en esas épocas en que se codificaron que se usaron por primera vez y cómo se refirieron y cómo evolucionaron Otto realmente rompió rompió mucho de la tradición clásica de hecho mucha gente no lo quiso se escandalizaron y hubo mucha polémica acerca de la interpretación que hizo justamente de los dioses griegos lo que Otto básicamente quiso subrayar es que teníamos una visión distorsionada de los dioses griegos y de la mitología griega por digamos responsabilizaba al cristianismo y responsabilizaba también a la época moderna desde el renacimiento desde el renacimiento que teníamos una como deformación en el sentido de que el cristianismo nos hacía ver lo divino en el interior de nosotros o en el más allá en la muerte o sea que que buscábamos lo divino adentro incluso se puede decir que muchos neopaganos que ahora quieren revivir y se ponen togas y quieren revivir los cultos antiguos y se ponen de veras de laurel y todo dice que también diríamos se equivocan lo que dicen muchos como lo de la Barbie exactamente se equivocan porque porque lo que lo que eran realmente los dioses griegos en la época de los griegos tenía que ver con algo no con ese sentido de la de la interioridad o lo que hablábamos de la clase pasada ¿no? de que la clase pasada la clase pasada la sesión el sábado pasado acerca del esoterismo y del ocultismo no de buscar en lo oculto en lo secreto en lo interior lo que dice Otto es que los dioses griegos estaban en la naturaleza eran parte de la naturaleza no es que la naturaleza no es que fueran las fuerzas de la naturaleza sino que digamos no es que Apolo manejara la mesura o Hermes controlara la comunicación sino que Hermes era la comunicación que quiere decir que la oscuridad de la noche por ejemplo que es lo que descubrió Otto en muchos de los textos clásicos la oscuridad de la noche era Hermes que era el que permitía a los ladrones a los ladrones robar en la noche y que la sabiduría que cuando se te prendía el foco no era que Atenea te iluminara sino que esa iluminación era Atenea o sea que esa iluminación que los dios estaban con nosotros entonces eso se siente mucho en los propios textos de Homero Heráclito decía uno de sus fragmentos dice literalmente todo está lleno de dioses todo está lleno de dioses ahora no es yo entiendo el argumento de Otto pero no es siempre lo mismo toda la filología no trata siempre de hacer lo mismo es decir todo el sentido de las palabras va cambiando siempre y la labor del filólogo es intentar lo que dijiste intentar devolvernos a sus sentidos originales pero no es lo mismo esta concepción es otra concepción porque siempre la concepción digamos contra la que está este planteamiento que yo he leído nada más de Otto el de las musas es padrísimo pero lo que dice es decir muchas veces se piensa como al dios como si fuera el dueño como si fuera el poder ejecutivo de los bosques como si hubiera sujeto y predicado cuando en realidad son sujeto y predicado al mismo tiempo exactamente es la fusión lo que dice Otto es que la deformación la distorsión del cristianismo hizo que creyéramos que como dios es el encargado del mantenimiento de la creación y de la destrucción del mundo que los dioses griegos son como muchos encargados y lo que dice Otto es que no es así de hecho aquí muchas veces así lo expresamos cuando mencionamos un dios de repente claro era el dios de la salud era el dios de no sé qué era el dios y lo que dice Otto incluso por ejemplo ahorita que hablaste de las catedrales dice el cristianismo las catedrales están hechas de piedra de piedra oscura de piedra oscura y el fiel se mete adentro del templo en cambio los templos griegos eran de mármol como el partenón translúcido y estaban abiertos estaban abiertos el altar era al aire libre y tenía que ver con la luz que quiere decir la luz o sea la divinidad lo que dice Otto estaba presente pero también las catedrales tienen sus vitrales y ahí tienes tu luz de muchos colores pero adentro es hasta más incluyente pero adentro pero lo que decía Otto es que por ejemplo no hay en la religiosidad griega y en los dioses griegos no hay un intento de salvación de salvación y de trascendencia post-mortem sino que la relación con los dioses y con lo divino estaba aquí en el mundo es lo que ocurre con el propio Aquiles o con el propio Ulises que prefieren la gloria aquí aquí no en el otro mundo no la vida eterna y aburrida de los dioses los libros están en Ciruela los dioses de Grecia Dionisos Teofanía las musas también y en sexto piso también creo que está editado bueno hay muchísimas respuestas en Twitter por ejemplo Carmen Díacarol dice que Mirpis de Jordi Sierra y Fabra hemos hablado varias veces de aquí me encanta la muñeca de Kafka por ejemplo es un gran libro de él Adara Solania Jain no sé si lo estoy diciendo bien cuando los grandes conquistadores eran niños de Luis Moya fue el primer libro de mi padre y el mío también todavía lo conservo muchos libros muchos recuerdos de muchas personas muchas gracias por todas sus respuestas Buena Pera yo comencé a leer libros ya de adolescente pero recomendaciones por recomendaciones de mis maestros pero el hábito de la lectura la tuve desde niño a ver que mi padre leía periódicos aún hoy sigo leyendo periódicos no hay nada como la tinta de las imprentas en los dedos yo la detesto pero cada quien para algunos está para chuparse los dedos dichosa palabra de esta noche borde añadido algo de tela o de cuero por ejemplo una prenda de vestir como ornamento etcétera etcétera ya la dijimos muchas veces ahí la pueden leer ustedes la respuesta es ribete a veces se habla de ribete como decía tu mamá decía bueno llegas tarde y de ribete mira como vienes o sea como añadido y encima de todo además bueno creo que eso es todo ¿verdad? sí muy bien hermano Ortega ¿cuál fue tu libro de niñez? los tres mosqueteros Laura García Pablo Bullosa ¿me estás preguntando los libros o me estás describiendo? las dos cosas tu libro yo el tesoro de la juventud yo el lobo es que pario bueno el tesoro de la juventud claro por supuesto la colección de Celia ¿la colección? de Celia así se llama bueno los libros de Guillermo adiós buenas noches buenas noches suscríbete